Por ser el primer nicaragüense que nos represente en la lucha de sumo, por conseguir el único avión privado capaz de levantarlo del suelo, por su valentía inquebrantable que jamás le nubla el sentido de precaución, no le temo a nada, dijo en Costa Rica, por ser un digno representante de Nicaragua en Hollywood, teniendo papeles protagónicos en las películas El Planeta de los Simios y Aston Powers. Por ser el primer nicaragüense de hacer intento de clonación, hizo dos intentos y falló, aunque se asemeja mucho, por haber ganado el título del empleado del mes premio que le será entregado en dólares en una elegante ceremonia bipartidaria a celebrarse los próximos días, por ser capaz de comerse 20 nacatamales en 10 minutos a la hora del desayuno y por lograr una huelga de hambre masiva ya que come toda la comida de los nicaragüenses. Por eso y mucho más, Roberto Rivas es un orgullo nicaragüense. ¡Gracias!